Tengo para adorar y te un corazón y alma muy alegre Tengo para adorar y te un corazón y alma muy alegre Tengo que complacer y te me muero de ganas de quererte Tengo ganas de amar y te me muero de ganas de besar y te Corazón alegre tengo yo que está lleno de amor y tiene buenos sentimientos Corazón alegre tengo yo que está lleno de amor y no conoce sufrimiento Y así suena ¡Ven! ¡Turo sabor! Tengo que complacer y te me muero de ganas de quererte Tengo ganas de amar y te me muero de ganas de besar y te Corazón alegre tengo yo que está lleno de amor y tiene buenos sentimientos Corazón alegre tengo yo que está lleno de amor y no conoce sufrimiento Y esa es la cabrosura Nada más y nada menos Que de los seis De guerrero Para ti Para ti Para ti que nos estás viendo desde casita Chuchuchuchuchuchu Y seguimos, seguimos, seguimos con más música Y sigue el ambiente y sigue el sabor Para toda esta gente bailadora que nos está mirando con cariño Y dice Mami, mami, mami Somos los seis de Guerrero Yo soy el único de Guerrero Vengo con todo el corazón Para estar con ustedes Yo presento esta canción El ambiente está muy buena Vengan todos a bailar Agarren todos sus parejas Vengan todos a gozar Eso Échale sabor Este ritmo yo lo traigo Directo desde que está guay Tocando con todo el corazón Escuchen esta canción Ay, qué bonitas muchachas De San Luis a Cadá Son muchachas soñadoras Que sueñan con esta canción Con cariño Para toda la gente bonita de Paraje Montero Uy Este ritmo yo lo traigo Directo desde que está guay Tocando con todo el corazón Tocando con todo el corazón Tocando con todo el corazón Yo presento esta canción Ay, qué bonitas muchachas Ay, qué bonitas muchachas Ahora, qué bonitas muchachas verno Yé La buena ayuda No me importa 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 No A ver, qué bonitas yaz definitely de temas sabrosones